Ya estamos de regreso. El presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, mediante un informe dio a conocer las actividades realizadas del 16 al 22 de marzo. Entre las actividades destacó que el Comité Nacional de Seguridad y Protección Marítimo Portuaria está realizando visitas a los puertos para reforzar medidas de prevención ante la pandemia mundial COVID-19. Escuchemos. Crónica TN8 En el puerto Salvador Allende, el 18 de marzo, las autoridades del puerto y los compañeros de Instur y la alcaldía de Managua sostuvieron la mesa de trabajo con empresarios y emprendedores de distintos puntos de la capital donde compartieron las actividades que se estarían realizando en los municipios y departamentos del país en Semana Santa. Hicieron énfasis en la importancia de las medidas de prevención de la pandemia del COVID-19. El viernes 20 de marzo se brindó atención y recorrido turístico a jóvenes participantes del concurso de belleza mi verano, mi verano, mi verano carazo 2020.